Hola, ¿cómo están? Soy Lucy Aspra y estoy aquí otra vez para dar un mensaje de los ángeles, recordando que los ángeles nos aman profundamente, están con nosotros siempre. Y ahora estoy escribiendo sobre nuestro ángel, cómo debemos de empezar a percibirlo acá adentro. De hecho, es nuestro ángel personal y está con nosotros desde el momento que salimos del seno de Dios. Y esa, podríamos estar en muchos nombres, pero nosotros sabemos que es el ser que debe actuar por nosotros. Nada más que ahora nosotros no le hemos dado las riendas, debemos de hacerlo. Darle la oportunidad de que nos dirija, que controle cada uno de nuestros cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo emocional y por supuesto el mental. Si empezamos a tener pensamientos bonitos, si permitimos que nuestro ángel nos guíe y él piense por nosotros, vamos a tener, empezar a tener pensamientos puros, nobles, pensamientos que ayudan a la humanidad. Porque hay que recordar que todo es energía, nosotros somos energía y lo que emitimos es energía. Y cuando es una energía que vibra en la frecuencia del amor, empiezan a suceder cosas bonitas en nuestro entorno y en el espacio en general. Por eso hay que empezar a hablar con nuestro ángel y pedirle que por favor nos conduzca para que podamos nosotros tener pensamientos, sentimientos, palabras y acciones nobles. Hay que recordar pues que los ángeles están siempre con nosotros. Y para que nosotros podamos recordar eso, debemos de tratar de mantener un pensamiento noble y tener el ambiente en el que estamos lleno de la frecuencia necesaria. Yo siempre sugiero que tengamos cosas que nos hagan sentir bien. Hay que recordar que todos los factores externos para que nos sintamos bien nosotros. Mucha gente dice, no, pues hay que traer manzanas para los ángeles, ponerles esto. Los ángeles no necesitan nada de eso. Nosotros necesitamos eso. Nosotros tenemos que sentir que estamos armonizados con las cosas externas. Ellos lo único que necesitan es nuestro pensamiento de amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner cosas, yo siempre tengo figuras de ángeles, y todo lo que nos hace sentirnos bien puede ser un paisaje, puede ser una cascada, puede ser cualquier elemento que pueda hacernos sentir bien. De hecho, las manzanas hacen que uno se sienta bien. Se han hecho experimentos con eso y con solo ver la manzana las personas se sienten bien. Pero los ángeles no necesitan manzanas. Nosotros somos los que necesitamos eso. Y nosotros necesitamos que purifiquemos el ambiente. El ambiente puede estar purificado si tenemos recordatorios de estos seres divinos y de Dios en cualquier parte de la casa, del hogar, de la oficina donde trabajamos. Son recordatorios que además están, la figura tiene una vibración que va elevándose y va llenando el lugar con esa vibración especial. Hay que, está probado pues que todo lo que tiene, todo lo que es bonito y que nos hace sentir bien tiene una vibración elevada. Yo en este libro, Seres de luz y antes de oscuridad, que escribí hace bastante, hace unos años, hablo aquí, si se fijan esta imagen que está aquí, que la voy a agrandar y poner a colores en uno de los próximos libros que voy a escribir. Hablo de los experimentos que hicieron varias personas, entre ellos hablo de Blanche Merz, que ella escribió un libro que habla de catedrales y todos, de distintos lugares y la vibración, que ella fue midiendo la vibración y se dio cuenta que en una iglesia, que dice que hay, que encuentran en una iglesia que había de un lado, del lado izquierdo, había una figura oscura, como de demonio, y del otro lado hay una figura de un ángel. Y ella le preguntó al sacerdote que era eso. Entonces el sacerdote dijo que cada quien, según cómo se siente, entra por el lado que le llama la atención. Y ella empezó a medir las frecuencias y se dio cuenta que donde estaba la entidad oscura, tiene una vibración muy baja, menos de dos mil. Ella es lo que dice medida en Amstron. Y el otro lado, donde está la figura del ángel, del querubincito, tiene de nueve a diez mil unidades Amstron de vibración. Entonces todo lo que es que nos recuerda al mundo espiritual, eleva nuestra frecuencia. Por eso hay que usar cosas que nos hacen sentirnos bien. He hablado hasta el cansancio mucho, que me dicen hasta que ya no diga de eso, pero no usen cosas que tienen frases negativas en sus playeras o en su ropa, o que tengan imágenes feas, porque eso hace que nos sintamos mal. Nada de, no sé, de calacas y todo ese tipo de cosas negativas. Usen cosas, si no quieren usar las figuras de ángeles o de Jesús, de la Virgen, pueden poner flores, pueden, cosas que sean agradables. Verá cuadros que recuerden a la naturaleza. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos viendo la figura de un ángel, nos eleva la vibración. Yo cada vez que paso, ahora tengo pinturas de Jesús por muchos lugares. Cada vez que paso, siempre le digo a Jesús, ¿cómo estás? Te amo, por favor guíame a San Miguel. Le digo, San Miguel, por favor, recuerda que eres mi protector, eres mi abogado. Ayúdame a solucionar cualquier situación que tenga en este momento. Y podemos nosotros ir hablando así con todas las figuras bonitas que tengamos en la casa. Si deciden poner figuras de cascada, imagínense que están bañándose en la cascada. Y hablen con la cascada mentalmente y decir, bañenme por favor con su agua de purificación. Y así sucesivamente, pero traten de evitar tener situaciones feas en su hogar y en su entorno. Porque eso nos baja la frecuencia y queremos estar bien. Cuando nos sentimos bien y sonreímos, nuestras células se alegran. Hay que mantener una sonrisa lo más que se pueda. Porque se dice que nuestras células cuando sonreímos creen que estamos bien y empiezan a comportarse como si estuviéramos sanos. Entonces hay que tratar de mantener una sonrisa continuamente. Es difícil, pero mantener una sonrisa. Mantener la sonrisa, especialmente en esta época de cuarentena donde estamos lidiando con las situaciones actuales que estamos viviendo, es bastante difícil. Pero hay que acercarnos al mundo espiritual y vamos a sentir una diferencia enorme. Bueno, recuerden como he comentado, ya salió el libro Agenda del 2021 y me llamó la atención que lo que escribí yo fue a principios del año pasado. Y aquí tengo precisamente, hablo precisamente de las situaciones que estamos viviendo y cómo son situaciones pasajeras y tenemos el apoyo de los ángeles. Me llama la atención porque no lo pensé yo que íbamos a pasar eso, porque yo no lo sabía. Pero yo creo que los mismos ángeles nos van inspirando. Y por eso les digo que si pueden adquirirlo, adquírenlo porque tienen mensajes para todos los días. Hay mensajes, ¿verdad? Y pueden poner, también hay un espacio para que pongan las metas del mes y después ir al final del mes a ver cuándo se cumplen. Por ejemplo, aquí dice, En el espacio que sigue, cariño mío, por favor anota tus anhelos nobles para... Aquí me tocó mayo. Y seré yo quien te motivará continuamente y quien conducirá tus pasos para que tus propósitos se estructuren con amor angelical. Te pido también que mientras hagas tus anotaciones, pronuncies esta frase. Gracias, Padre mío, por darme un ángel guardián que ahora sé que es también mi ángel solar. Gracias, 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 porque sé que Él me dará la energía y me conducirá para reforzar mi voluntad logrando así alcanzar mis metas para que este mes se hagan realidad. Gracias, Padre adorado, por todas las bendiciones que tienes reservadas para mí y para mis seres queridos. Ahora con alegría, optimismo y confianza en Dios sale a triunfar porque te aguarda un mes de presagios angelicales, tu ángel que te ama profundamente. Y luego aquí anotas tus proyectos. Luego dice, cuando termine el mes de mayo, por favor, cariño mío, revisa tus anotaciones aquí y piensa con grandeza, con integridad, con constancia y con honestidad porque estarás rodeado siempre de aquello en lo que piensas, de la materia prima para que las cosas se estructuren en tu vida. Eso sale de tus pensamientos. Piensa noblemente y siempre tendrás mi refulgencia de proyección, hechos realidad, porque te amo con inigualable dulzura. Yo soy tu ángel que te ama profundamente. Bueno, es el del 2021. Y así hay muchos mensajes, todos los días hay mensajes. El libro agenda porque hay mucha información de los ángeles, ¿verdad? Al principio hay información para ir conociendo más. Y en ese, pues no sé por qué se me ocurrió hablar de lo que son los extraterrestres, ¿verdad? Y muchos otros temas que estamos viviendo ahorita. ¿Verdad? Los ángeles siempre construyen y nunca destruyen. Lo que nosotros vemos como destrucción no proviene de la voluntad de Dios, sino que son energías que nosotros mismos estamos dando para que sucedan. Si toda la gente se levantara en las mañanas y dijera, gracias Padre mío por las bendiciones divinas que me das, si todo el mundo hiciera eso, sería un mundo totalmente diferente. Bueno, nosotros podemos empezar. Pero diciendo todos los días, gracias Padre mío por un mundo maravilloso en que vivimos y por bendecirme continuamente. Y muchas gracias a ustedes que me están escondiendo, que me están escuchando, perdón, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones.